Toda la noche me saben iguales Porque ya se saben a dónde voy Y que pongan tus fotos en mis altares Por si no estoy Quiero que se sepa Que yo te cuide como si fueran muñeca Y aunque nadie lo sepa yo sé tu recuerda Que tú traes la cocción y yo tengo la receta Si tú quieres te la doy Tienes nuevos chiches pero no se olvide de mi voz No me engañas, sola te hace daño No me extrañas que me esté llamando Tienes nuevos chiches pero no se olvide de mi voz No me engañas, sola te hace daño No me extrañas que me esté llamando Mata la curiosidad o que lo cante te está molestando Fanática en la intimidad Vamos que no lo estemos mostrando baby Nadie se compara con todo lo nuestro Sin pensar en nada por si opina el resto Cuando cae la noche Pide que le desabroche Te está latiendo y no el corazón Y vas prendiendo el modo avión Te miro los ojos tocando este botón Sabes que tiene mis iniciales Tentándome en cada ocasión No está hecha pa' mortales Si tú quieres te la doy Tienes nuevos chiches pero no se olvide de mi voz No me engañas, sola te hace daño No me extrañas que me esté llamando Tanto tiempo que él nos costó Y él no me pierde vista Seguro su cora cobró Y de mí se acordó Party party song Quiere que yo la pase a buscar No se olvida de mi voz Quiere toda la noche con tensión Le gusta que le caiga y le haga las poses Ya sabe que conmigo las conoce Y no se olvida de mi voz Quiere toda la noche con tensión Le gusta que le caiga y le haga las poses Ya sabe que conmigo las conoce No se olvida de mi voz No se olvida de mi voz